Aquí tenemos el queso mozzarella, tenemos el jamón, enseñandoles desde el supermercado. Tenemos el jamón, la salchicha, la salchicha para hacer los hot dogs, los perros calientes. Y tenemos el queso, el queso cuesta 2 dólares con 49 centavos, ya viene, ¿cuántos slides? 16 slides por 2 dólares 49 centavos. Tenemos también el queso, es mi favorito, el queso blanco, pero también se ha agotado. Tenemos el queso, el queso amarillo y el queso blanco. También tenemos, a ver, vamos a ver dónde está la leche, la leche azul y la leche roja, la leche azul y la leche roja. A ver, la azul tiene menos grasa que la leche roja. También tenemos la limonada, la limonada para quitar la sed un poco. Y está a 69 centavos la limonada. Vamos a llevar un poco de limonada porque, para quitarnos un poco la sed, 69 centavos la limonada. Dicen light. Vamos a llevar dos, que estamos de limonada. No sé qué tal será, pero, bueno, ahí estamos. También tenemos, vamos a ver, la carne. La carne. La carne de mes. Y también tenemos, la carne de cerdo. Aquí vamos a ver el pollo. El pollo, vamos a ver. El pollo. Sí, esta es la lechuga. La pechuga, es decir, la pechuga del pollo. Y tenemos aquí también, el hígado de pollo, que no lo comen, ya te lo botaban, pues ahora lo empasan. Y está a 1 dólar con 33 centavos. El hígado de pollo. Y también, el dulce maestro, algo de la pollo. Alguien me ayude, por favor. Pero está a 1 dólar con 33 centavos. Algo que no les gusta. A ver, vamos a ver. La pechuga de pollo. La pechuga de pollo. ¿Cuántas eslides hay? Está a 1 dólar 43 centavos. Vamos a ver, vamos a llevar nosotros todo esto. Pechuga de pollo, porque vamos a estar abiertos. Y los huevos. Los huevos subieron 2 centavos. Están a 1 dólar. Estaban a 98 centavos. Ahora están a 1 dólar. Los 12 huevos grandes. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué más. Qué más, qué más, qué más. Sí, esto se lo llevan. Los hígados. Los hígado de pollo. Ay, ay, ay. Qué asco. Aquí están también las ricas tortillas. Que no sabemos a cuánto están, pero... Está muy económica. Para hacer los taquitos. O tacos. Las tortillas. Ah, ya. Está a 1 dólar. ¿Cuántos soft tacos salen aquí? Salen muchos. Los tacos. Soft taco. Soft taco. Pues, cuesta 1 dólar. Con tortillas de maíz. No sé cuánto vienen. 10 tortillas de maíz a 1 dólar. Agua. Agua para tomar. Entonces, esto es esto. Estamos en el supermercado. Ahora es... Vamos a ver... Qué más, qué más. Hay más todavía. Vámonos. Uh, el vino. Ah, del Liberty Creek. Está... A 5.99. Muy bueno. Para, pues... Alegrar un poco. Está... Ay, ay, ay. Pero no hay... No hay papel... De baño. No hay papel de baño. Solamente los... Fisu taciales. Que están a 79 centavos. Los tisu. Pues, a falta de papel higiénico. Está bien los tisu. ¿Por qué se han comprado todo? Aquí vemos el shampoo, la barra de jabón, los detergentes. Vamos a ver estos detergentes. El detergente para nenes a 2.99. Vamos a ver el último. ¿Por qué se han comprado todo? Ah, para que huela rico. Pero el detergente cuesta 5.99. Y tenemos, vamos a ver, ¿dónde está el? Seguimos, seguimos. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuente sus bendiciones. Entonces, todos se lo están llevando. ¿Dónde está lo de, vamos a ver. Los helados, a 1.99, Blackberry Peep. A un dólar. El gelato layer, no. No. No, 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 no. Y tenemos los helados de chocolate. A 1.99. Eso sí es un sí, 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 sí. A ver. Vamos a ver. Mi helado. De butter pecan. My favorite. 1.99, but it was a $1 before. They went up on the price. 1.99. Sí, el más, el... Y el de chocolate. A ver, how much this stuff is here. Oh, it's, I don't want fat for you at all. No. Es a ver, las Coca-Cola. No, la Coca-Cola de 24 está a $7.99. Pero no tiene un producto de Pepsi aquí, que es... Me gusta más la Pepsi que la Coca-Cola. Tres por diez dólares. Las fundas de basura. 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 Dice basura. It's the trash. Bueno, parece que por el momento, tengo todo. Para pasarme quince días encerrada, no voy a salir. No hay papel de baño por ningún lado. Vamos a ver los cereales. El cereal, el Corn Flake, que es mi favorito, cuesta $2.99. El de Cocoa. Do you think that Allie will have toilet paper? It's hard to say. Well, Allie's next door. Yeah, we're here. I mean, we're out, we're here. So, mom, let's leave out. $2.99 de este grande. Está bien, bueno, ¿no? $2.99. $2.99. Y es bien grande, es family size. Wow. Eso es lo que dice, bueno. Cereal. El cereal. Y tenemos también el Quaker a $1.99. El Quaker. No me gusta. No, 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 no me gusta. Pero el Corn Flake, sí. Y también el Fruit Loops. Se han subido los precios. Todos. Ok, venimos más tarde. No, no, no. No, no, no. Gracias.